Música Qué pena vivir como siempre lo hacemos los dos Qué triste seguir discutiendo sin una razón Son tantos los celos que siento cuando tú no estás No puedo evitarlo, no puedo callarlo, esa es la verdad Es cierto que estando contigo me haces muy feliz No miento, no quiero, no dures, nunca tú deje de mí Es vida, cariño y entrega, es un corazón Que te quiere tanto, tanto, que te da solo su amor Es vida, cariño y entrega, es un corazón Que te quiere tanto, tanto, que te da solo su amor Música Es cierto que estando contigo me haces muy feliz No miento, no quiero, no dures, nunca tú deje de mí Es vida, cariño y entrega, es un corazón Que te quiere tanto, tanto, que te da solo su amor Es vida, cariño y entrega, es un corazón Que te quiere tanto, tanto, que te da solo su amor Música 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 Música